Hola, mi nombre es Janet, con un consejo para su reembolso. ¿Tiene dudas de si debería declarar sus impuestos como cabeza de familia? Esas son unas cosas que debe tomar en cuenta. 1. Usted debe ser la única persona que declare como cabeza de familia con la dirección que provea. 2. No puede estar casado o ser considerado como casado para el IRS. 3. Debe tener una persona que califique como depende tal como sus hijos o padres de edad mayor cual haya vivido con usted por al menos 6 meses del año. En algunos casos, el IRS requiere que usted demuestre que califica para declararse cabeza de familia. Y eso lo puede hacer manteniendo cuentas de gastos como del hogar y comida para probar que usted proporciona la mayoría de las cosas para dicha persona. O papeles de doctor o de escuela para probar que la persona vivió con usted. Para más preguntas, llámenos al 281-575-8130 o vengan a vernos en 8723 Boone Road, Houston, Texas, 77099. Adiós.